El año de la celebración en Santa Marta del Bicentenario de la Independencia de Colombia. Hace 200 años el primer grito de independencia que nos llamó a construir la esperanza de la libertad. De ahí que nos motivan los 200 años de la conmemoración de nuestra independencia a comprometernos más con las nuevas generaciones de niños, niñas jóvenes en materia de formación histórica. Y es precisamente el Bicentenario el mejor momento para poner a disposición la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, la colección Viva del Jardín Botánico, como escenarios para fortalecer los conocimientos y el aprendizaje de los estudiantes. La misión de la Quinta de San Pedro Alejandrino está presente en más de 180 años, no solo por la muerte del libertador Simón Bolivar, sino por la herramienta formativa de referente histórico que ha enriquecido durante los últimos 15 años a la comunidad educativa del país. Trataré hoy de la propuesta francesa a Bolivar de ser rey constitucional de Colombia, del porqué de su rechazo y por lo tanto de la decisión de exiliarse a Santa Marta. Titulé la conferencia Bolivar, el hombre que no quería ser rey, el fracaso de la misión Bresson, 1829. El marqués de Lafayette, que era muy anciano en 1830, muy canoso, pero como una especie de monumento de republicanismo en Francia, le dirigió una carta a Simón Bolivar, primero de junio de 1830, y le dice a Bolivar, no, mi querido general, no consentiré en rebajar el gran nombre de Bolivar y por ende en rebajarme a mí al atribuirle los designos de una ambición vulgar. La corona fue para Napoleón una degradación, equiparable a la torpeza de su segundo matrimonio. No entendió Napoleón a qué punto una magistratura popular lo colocaba encima de los tronos de Europa, y frente a una estrecha monomanía de poder, los dones del carácter, del espíritu, del talento y de la oportunidad más bella, escoliaron. Napoleón carecía de este entusiasmo hasta la causa de la humanidad que le mantendrá a usted, Simón Bolivar, en el hemisferio meramente republicano, a la altura del título de libertador que se le ha otorgado con mucho tino en recompensa de sus nobles esfuerzos y de sus gloriosos éxitos. El conocimiento, como decía antes, debe satisfacer la existencia del individuo en la era que él vive. Cuando yo comencé a guardar con mis cucarachas en mi casa, a observarlas, allí aprendí lo que es el proceso científico. Pero hoy en día manejo la molécula, o sea que el conocimiento mío en esta época no es la cucaracha, sino cómo las cucarachas viven a nivel molecular. Tal como decía inicialmente, la educación de hoy no es más que una credencialización de información. La importancia se da en las credenciales más que en el conocimiento mismo de ellas. En nuestros medios es usual que la educación siempre anima lo que es el pensamiento colectivo. Para tener una educación de creatividad y competitiva es lo contrario, se debe animar lo que se llama el pensamiento individual. Con este pensamiento individual, sobre todo en los países tan diversos, de gran diversidad étnica, como lo es la América Latina, se toma más provecho, más ventaja de lo que es el pensamiento individual, hacia un beneficio colectivo. En mi caso, como siempre lo digo, me siento muy orgulloso de haber nacido en Colombia, por la sencilla razón, o afortunado más bien, digámoslo. Porque mis profesores europeos, colombianos, me enseñaron lo que es la abstracción, lo cual es muy importante en la creatividad. Mis compañeros de estudios, en su mayoría mestizos, porque en la era que yo estudiaba, en la época que yo estudiaba, la mayoría de los que estudiaban las ciencias, en mi caso, eran todos mestizos. Me enseñaron lo que era el análisis o la observación analítica. Y obviamente, de mi descendencia negra, aprendo lo que es el sentido de creatividad bajo las condiciones difíciles. Entonces, cuando se aunan estos tres elementos, tenemos nosotros un proceso de creatividad efectivo. Ese ha sido mi beneficio. Gracias. 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 Gracias.